La Unión Europea adoptó este lunes formalmente las sanciones contra siete altos funcionarios de Venezuela, entre los que se encuentra el segundo del gobierno de Nicolás Maduro Diosdado Cabello. La lista completa de nombres será publicada mañana en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los cancilleres de la Unión Europea adoptaron de manera oficial este lunes las nuevas sanciones contra siete funcionarios venezolanos de alto rango y argumentó que es una forma de expresar la preocupación del bloque por la crisis política en el país sudamericano gobernado por Nicolás Maduro. La semana pasada la Unión Europea había anunciado que tomaría esta medida, la cual introduce restricciones de viajes y congela los activos a personas a cargo de las fuerzas de seguridad acusadas de abusos, particularmente durante protestas antigubernamentales que sucedieron en Venezuela durante el 2017. Entre los funcionarios sancionados destacan Diosdado Cabello, vicepresidente del partido gobernante y destacado miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. En la lista también están el ministro del Interior Néstor Reverol, el fiscal general Tarek William Zapp, la presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. De igual manera está Gustavo González, jefe del Servicio de Inteligencia y el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana y actual jefe del Distrito Capital en Caracas, Antonio José Benavides. Si bien la Unión Europea ya impuso un embargo de armas a Venezuela, no ha evaluado hacerlo con el petróleo o con el propio presidente Nicolás Maduro. El crudo y los productos relacionados representan tres cuartos de las exportaciones de Venezuela a la Unión Europea.